Saludos amigas y amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es un espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Recuerden ustedes que nos están sintonizando en el canal 38 de Claro TV, en los canales 39 y 439 de Altiz y en el canal 41 de Star Cable, eso es en Santiago de los Caballeros. También en las páginas Acento TV punto de hoy, Acento punto com punto de hoy y en todas nuestras plataformas y redes sociales. Hoy tenemos una invitada muy especial a la doctora Rosario Espinal, politóloga, muy reconocida por sus análisis muy agudos y un lujo de articulista que tenemos en Acento punto com punto de hoy. Hola Rosario, ¿qué tal? Saludos, ¿todo bien y tú? Muy bien, ¿cómo te trata la cuarentena? A mí bien, yo no estoy desesperada por salir a la calle, así que estas plataformas sociales para hacer entrevistas, me resulta muy bien, ¿por qué no tengo que ir a los canales? Y te evitas el tapón y todo eso. Exactamente. Bueno, nada, tú sigue de manera permanente el quehacer de la política y en este caso, en esta coyuntura que vamos camino a unas elecciones el próximo 5 de julio. Por lo que tú has visto, las encuestas más reconocidas, las que se publican en medios, que se hacen responsables como Gallup Hoy, Greenberg, Diario Libre, Mark Payne Stagwell en el grupo CIN y otras, pero hay otras que son encargadas por los políticos, esas tres sobre todo. Y por lo que tú has visto y los días que faltan, ¿tú piensas que podría ocurrir algún cambio en lo que proyectan esas encuestas? Bueno, lo primero es señalar que lo que proyectan esas encuestas hay que evaluarlo. Si tomamos esas tres, que están vinculadas a medios de comunicación, es probable que la tendencia que esté mostrando sea cierta, pero esas encuestas muestran una inconsistencia que también debe llevar a la reflexión. ¿Cuál es esa inconsistencia? Por ejemplo, la Diario Libre, Greenberg, da un 56 para Luis Abinader y un 29% para Gonzalo Castillo, con una diferencia de 27 puntos. La Gallup da 53.5 a Luis Abinader y 35.5 a... o 53.7, algo así. Pero la diferencia es un 18.2% entre el primer candidato y el segundo candidato. Y Mark Penn le da 47 a Luis Abinader y 35 a Gonzalo Castillo para una diferencia de 12 puntos. Una diferencia de 27, 18 y 12 puntos entre el primer y segundo candidato es muy extraña. O sea, no hay una explicación estadística. En encuestas que se han hecho más o menos en la misma fecha, en el mismo país, se supone que con un marco muestra similar y se supone que se hicieron todas cara a cara. O sea, si comparten una metodología, eso es muy extraño. Entonces, yo no tengo una explicación para eso, porque es extraño. Estadísticamente no sé cuál sería la explicación. Pero eso hay que tomarlo en cuenta, porque aunque la tendencia que muestran es la misma, está ese hecho que llama a reflexión cuando pasen los eventos, a ver qué sucedió. Por otro lado, la diferencia entre la Green Bell, Diario Libre, que da 56 a Luis Abinader, y la Mark Penn, que da 47. Ahí hay una diferencia de, estamos hablando de 9%. Una diferencia de 9% en lo que se le da a un candidato a una fecha tan cerca de las elecciones, de nuevo, con encuestadoras de prestigio, también es sorprendente. Porque si fuera una diferencia que una le está dando 53 y la otra 50, o 56 y la otra 53, o 50 y 47. O sea, si estuvieran dentro de un marco entendible, pero a mí me parece también que eso es motivo de observación. Lo que estoy diciendo es que, si bien es cierto que todas esas encuestas dan una tendencia, muestran una tendencia que es la misma. O sea, ponen a Luis Abinader por delante de Gonzalo Castillo, y en el caso de estas tres encuestas lo ponen muy por delante. También, por otro lado, hay otras encuestas, como si Latinoamérica, como Sigmados, que ponen la diferencia más estrecha. Entonces, hay dos tipos de encuestas ahora mismo. Las que están marcando una diferencia más estrecha, y las que están marcando una diferencia más amplia. Así es que, mi conclusión es que las encuestas no nos están dando un panorama claro, aunque se quiera decir que sí, excepto que la mayoría está colocando a Luis Abinader por encima. Pero ¿por cuánto por encima las encuestas tienen diferencias? Y eso que yo ilustré, de Greenberg que los separa de 27 puntos, la Gallup de 18 y la Marpen de 12, y otras que le ponen una diferencia más pequeña, nos dicen que las encuestas andan cada una por su lado, y eso complica el escenario. Sin duda, eso sí debo resaltarlo, estas encuestas le dan un entusiasmo especial al PRM y un dolor de cabeza al PLD. Bien. Tomando esos elementos que tú señalas, de que echas en el mismo tiempo más o menos, se supone que utilizando las mismas herramientas para este tipo de estudio, tienen esa diferencia. ¿Tú piensas que estamos ante un escenario de segunda vuelta? ¿Hay posibilidad de segunda vuelta o primera vuelta para la decisión? Bueno, yo creo que en la primera entrevista que yo dio mi opinión al respecto sobre eso, fue a una entrevista contigo. Una entrevista que tú me hiciste cerca a fines de noviembre o principios de diciembre, por allá. Cuando todo el mundo en este país decía que seguro había segunda vuelta. Y yo en aquel momento decía que era poco probable. Yo no puedo decir que no. Yo lo que dije es que era poco probable que hubiera segunda vuelta. En ese momento, aunque yo no estoy en las redes, porque yo no estoy en Twitter ni Instagram, pero me contaron que a mí me acabaron en las redes, porque yo dije eso. Pero tú siempre has navegado contra la corriente, no es de día a hora, no te preocupes. Entonces, supuestamente a mí me contaron allá a finales del 2019 que me habían acabado en las redes, porque yo había dicho eso. Ahora, yo simplemente estoy reiterando lo que dije en ese momento, y ahora me cuentan que en las redes también me están acabando por yo decir esto, como si yo antes hubiese dicho otra cosa. Y yo he sido sumamente consistente. ¿Que me puedo equivocar? Totalmente, claro que sí. Porque estas son proyecciones que uno hace en base a variables analíticas. Y yo mencioné en aquel entonces, fines del 2019, yo di cinco razones. Incluso después de la entrevista que tú me hiciste, yo escribí un artículo para que quedara bien claro cuáles eran las razones por las cuales yo decía que un escenario de segunda vuelta era poco probable. Exacto, o sea, era poco probable. Es lo más que yo puedo decir incluso al día de hoy. Que todavía es improbable un escenario de segunda vuelta. Lo dije en noviembre, diciembre, y lo sigo diciendo hoy. Que es improbable. Vamos a poner un puntito ahí, Rosario, por favor, para la primera pausa. Cuando retornemos, para que refresques, por favor, en qué tú sustentas que es improbable un escenario de segunda vuelta. La doctora Rosario Espinal es nuestra invitada de hoy. Rosario, las razones por las cuales tú entiendes que sigue siendo improbable un escenario de segunda vuelta. Bueno, yo di como cinco razones en aquel momento, hace ya muchos meses. A ver si las recuerdo. Una, porque los dominicanos concentran el voto. En el único momento que los dominicanos no concentraron el voto en las dos primeras opciones. O sea, los dominicanos concentran el voto en las dos primeras opciones. El único momento de excepción de eso fue la década del 90. Y la razón fue porque Balaguer iba ya camino a la tumba. El PRD había quedado en el suelo después del 86. Y el PLD se coló y fue consolidándose en ese contexto al punto de poder competir con Balaguer y con el PRD. Entonces, en el 90 se creó un escenario de segunda vuelta, que de hecho se dio en el 96, por ese fenómeno. Pero fue un fenómeno temporal del 90. Después de ahí, el país vivió un poquito, después vino una especie de bipartidismo y después vino un partido dominante, PLD. Entonces, la gente concentra el voto en este país. Este es un país con una política muy clientelar. Entonces, la gente va a apostar a los que pueden ganar. La otra razón que di fue porque esa tercera fuerza, que era la de Leónel Fernández, que sí quería que se hablara de segunda vuelta, es una fuerza cuyos votos vienen del PLD. Entonces, si Leónel Fernández lo que hace es quitarle votos al PLD, no hay realmente una fuerza nueva que pueda impulsar realmente un bipartidismo. Es un tripartidismo. ¿Por qué? Porque podían ocurrir dos cosas. El leonelismo apostó a lo siguiente. Destruir el PLD. De hecho, el leonelismo le ha hecho la campaña más dura al PLD. El problema está, y hoy es claro, yo lo sabía desde entonces, me lo supuse, que el beneficiario electoral del ataque del leonelismo al PLD no es Leónel Fernández. El beneficiario electoral del ataque brutal del leonelismo al PLD es el PRM. El PRM toma fuerza y se empodera porque tiene al leonelismo dándole los golpes más duros al PLD. Pero quien se va a beneficiar electoral de eso no es Leónel Fernández, es el PRM. Entonces, los votos que saque Hernández, los que sean, son votos que vienen del PLD. Ya eso de entrada comenzaba a crear un espacio de ventaja, digamos, para el PRM. Porque cada ponche, cada ataque que el leonelismo le hace al PLD, para dónde va eso, electoralmente hablando, es para el PRM. Entonces, Leónel Fernández ha tenido dos objetivos en este proceso. El primer objetivo era, saca, para afuera que va. Él lo dijo en aquel discurso que pronunció. Incluso creo que lo terminó con esa expresión de, para afuera que va, a los peledeístas. Él parece estar ganando esa batalla si nos llevamos de Greenberg, Gallup y Mark Penn. Pero su segundo objetivo, o sea, el segundo objetivo de Leónel Fernández, era atraer la mayoría de los votantes del PLD para calificar o clasificar para la segunda vuelta. Ese objetivo no lo va a lograr. ¿Por qué? Y ahí yo creo que... ¿Por qué? Bueno, no lo va a lograr porque estas elecciones son un referendo. Y los referendos no tienen tres partes. Estas elecciones son un referendo sobre el PLD, gobierno y una alternativa. Leónel no es alternativa. Leónel fue presidente tres veces por el PLD. Entonces, Leónel no es la alternativa al PLD. La alternativa al PLD es el PRM. Por eso es que Leónel parece que va en camino a obtener su primer objetivo. Es decir, de tratar de sacar al PLD. Pero lo que Leónel no va a conseguir es su segundo objetivo. Es decir, quitarle la mayor parte de votantes al PLD para él clasificar en segunda vuelta. Y ser, que es lo que ellos asumieron, que Leónel tenía la suficiente capacidad, el suficiente poder para arrastrar los PLD hacia él y él ser la segunda candidatura y él ser el que iba a una segunda vuelta con el PRM. Ese objetivo yo lo veo sumamente difícil. No es probable un escenario de segunda vuelta. No es probable por eso. Puede darse. Ahora, si se da, sería porque alguien queda muy cerca del 50, pero no llega al 50. ¿Qué podría ser el PLD o podría ser el PRM? Ahora, con esas encuestas publicadas, uno de los efectos, independientemente de si los datos están bien, si están mal, no importa. Uno de los efectos de esas encuestas es enviar una señal al electorado de que ya las elecciones se hicieron y que ya hay un veredicto final. Claro, eso siempre es problemático, porque a fin de cuentas se supone que el electorado es el que va y decide. Pero unas encuestas que, en el caso de que las que no se publicaron por un tiempo, de repente aparecen con un dato que sorprende, tienen un efecto indiscutiblemente. O sea, entusiasma a un lado y desmoraliza a otro. Entonces, el efecto que buscan es precisamente aumentar el escenario hacia una primera vuelta, a favor de quien está apareciendo delante. O sea, ese es el efecto que tienen esas encuestas, porque las encuestas, estén bien hechas o estén mal hechas, ellas tienen un efecto y producen un efecto, no tanto en los sectores más desposeídos, pero sí muchísimo en los sectores de clase media. Que pueden tomar decisiones para una u otra parte. Vamos a otra pausa, Rosario. Gracias por continuar en A Partir de Ahora. Estamos conversando con la doctora Rosario Espinal. Rosario, bueno, hemos visto que el presidente Danilo Medina arengó un poco a sus tropas en esa reunión que hubo y ya ha habido el aviso de que él estará más de cerca en la campaña, porque yo creo que él nunca ha dejado de apoyar a Gonzalo Castillo. ¿Qué efecto puede tener el hecho de que el presidente Medina se involucre ya en esta recta final, directamente en la campaña? Sí, te voy a responder eso, pero escúsame que me extendí demasiado en la pregunta anterior de los factores de primera a segunda vuelta y no agregué varios más que hay. Pero yo no me voy a detener mucho en eso. El que quiera que vaya y busque mi artículo que está escrito, lo puede buscar en acento. Pero yo sí quiero agregar uno más en este contexto. Y es que los financiadores de elecciones quieren resolver en primera vuelta. Yo lo dije en aquel entonces. Sí, tú lo dijiste que ya lo decís. En esa entrevista. O sea, los financiadores de elecciones ya no ven, ya no tienen un incentivo para seguir un proceso de segunda vuelta, porque hay muchos financiadores de elecciones privados. Entonces, para esa gente ya no tiene sentido seguir invirtiendo en un proceso electoral y los financiadores de elecciones van a empujar también porque haya una solución en primera vuelta. Te preguntaba entonces, ¿qué te parece el anuncio de que el presidente ya va a estar más directamente en la campaña del PLD apoyando a Gonzalo en esta recta final? ¿Qué puede ocurrir? Eso es normal. Eso es normal. Yo escuchaba un periodista, un comunicador, hace un rato, decir, bueno, que él tiene que actuar como estadista. Todos los presidentes... Participan en campaña. Participan y apoyan a su partido. Trump está tirado a la calle del medio promoviendo su reelección y promoviendo a los republicanos. O sea, todos los países del mundo. Aquí tienen a veces una consecuencia... Yo más bien te pregunto, Rosario, es en qué medida puede esto influir en el proceso, que él participe directamente o no. No aceptando que participe. Ajá. Si él no participa, quedan sus tropas desmoralizadas. Él tiene que participar para animar a sus tropas. O sea, para animar a sus tropas a tratar de ganar la presidencial y si no la presidencial, para ganar posiciones congresionales. Eso es totalmente entendible, es normal y es correcto. O sea, que realmente él tiene que hacerlo. Bastante tiempo duró para hacerlo. Supongo que también por la pandemia no ha sido fácil manejar la situación de la pandemia, pero realmente le entra en el último y el último tramo. Él pudo haber entrado incluso antes a este proceso de campaña. Entonces, es totalmente normal. Lo hacen todos los presidentes en todos los países del mundo. ¿Y qué impacto va a tener? No sé. Ahora, un impacto sí tiene en términos de motivar sus activistas, los activistas, los operadores políticos del PLD. Él tiene que encabezar ese proceso porque él es el líder principal del PLD. ¿Puede eso cambiar el resultado electoral? Ah, bueno. Eso no lo sabe nadie. Realmente, ¿qué impacto puede tener? Generalmente, a estas alturas, la mayoría del electorado ha tomado su decisión. ¿Tú piensas que no la va a cambiar así de pronto quien haya tomado una decisión? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Mira, estamos en pandemia. Cuando ocurren eventos dramáticos, traumáticos en una sociedad, las encuestas son menos acertadas. O sea, tienen menos capacidad de acertar lo que pasa en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque la gente está bajo el impacto de un evento que no es electoral, pero que se va a procesar también en un momento electoral. Entonces, habría que agregar también a la incertidumbre de los datos el efecto pandemia. La gente ha estado concentrada, sigue al día de hoy, estará todavía el 5 de julio concentrada en los problemas que le ha creado la pandemia. Si hay gente desempleada, si hay gente que está en suspensión, si no sabe si el mes que viene va a tener trabajo, si le dio COVID, o si está asustado de que le dé COVID, o lo que fuera, o si está cuidando enfermos en su casa. O sea, los eventos traumáticos tienen un impacto en la población, en cualquier país del mundo. Y por lo tanto, hay que tener cuidado con los datos de encuesta, porque el electorado puede ser más volúble por su propia situación. Por su propia situación. Solo lo estoy diciendo como un factor a considerar, porque cualquier persona que en ciencias sociales, que hace análisis de encuesta, y que hace encuesta, tiene que saber eso, que cuando hay un evento traumático, es más difícil y menos cosas. porque la gente está más ocupada en otras cosas, por un lado, o más también tratando de hacer un cálculo de lo que es lo que más me conviene, lo que más le conviene al país. Pero sobre todo, ¿qué es lo que más me conviene? La gente vota. La gente va de su casa, aunque parezca un acto sencillo. La gente va de su casa a un lugar de votación. No en pandemia, solamente en cualquier momento electoral. No motivado. Lo siguiente. O, porque está muy entusiasmado a votar por alguien. O, porque está muy indignado y va a votar en contra de alguien. O, porque tiene un interés racional que puede convertirse en indignación o en entusiasmo. Pero a veces no genera ni una ni la otra. Pero sí hay un interés. Por ejemplo, los militantes de partido. Muchos militantes de partido van de manera habitual, rutinaria a votar. No necesariamente porque estén súper entusiasmados o porque estén súper indignados, sino porque su rutina es votar por un partido o por el otro. Entonces, hay básicamente tres razones que llevan la gente a votar. El entusiasmo, la indignación o la rutinización de que tú lo haces, de que tú tienes normalmente un partido por el que vota porque tu familia siempre ha sido de ese partido, porque tú siempre has sido de ese partido, o porque tú eres un empleado público, o porque tú recibes un beneficio por lo que sea. Entonces, esas son las razones que llevan la gente a votar. Y yo quisiera señalar que en estas elecciones se juegan muchas cosas. Las elecciones tienen la magia de que la gente crea que va a cambiar el mundo en cada elección. Pero en las elecciones se juegan luchas de poder. Luchas de poder empresarial, luchas de poder internacional, luchas de poder político, partidario, y en estas elecciones se están jugando todas esas luchas. Muchas gracias, Rosario. Como siempre, contigo es muy interesante hablar porque tú pones las cosas así, diseccionadas sobre la mesa y pone a uno más claro respecto al escenario político. Y a ustedes también, amigas y amigos, no se vayan. Muchas gracias por escucharnos y vernos y sigan en Acento Portal y Acento TV. Acento TV.